Como Ministerio de Educación Nacional, manifestamos nuestro compromiso de avanzar. Manifestamos nuestra voluntad política de tener un diálogo abierto, sincero y comprometido para garantizar que el sueño que tienen los pueblos indígenas de un sistema educativo propio se cumpla. Nuestro equipo aquí está para trabajar. Debemos desarrollar y articular todos los procesos que sean pertinentes para garantizar que esto sea así, para que cumplamos con la rigurosidad de este protocolo, con la rigurosidad administrativa, política, académica y financiera cada uno de los pasos, de los compromisos y de los artículos que están establecidos aquí. Yo vine a escuchar. Nuestros equipos están listos para garantizar que cumplimos la palabra, que cumplimos la promesa del gobierno del Campuio y que avanzamos para garantizar que este sistema sea una realidad.